Tito, de igual manera, tú has unido al pueblo puertorriqueño en muchas ocasiones, y aunque Tito ya no está en los cuadriláteros, sigue una lucha directa a favor de la causa noble, la causa justa, y ha unido también a la Cámara de Representantes, a ver unánime, hemos apagado esta emoción reconociendo a nuestro campeón, Tito Trinidad. Muchas gracias. De verdad que son muchas emociones que pasé el día de ayer cuando estuve allí parado frente al podio y dirigirme a todo el público, quise poder contenerme, pero no, las emociones fueron muy fuertes y no pude contenerme, pero en realidad fueron emociones de toda una carrera desde muchos años. Gracias Puerto Rico, gracias mi gente. Aquí, con todos los porifas, para compartir esta gran celebración del pueblo, la calavana de la inmortalidad, aquí está es nuestro héroe nacional de Cuba y Puerto Rico, Félix Tito La Cámara de Representantes del área Dolce Navarro, le queremos hacer entrega de esto, que ya ustedes lo saben, su inicio, su historia, su trayectoria, su triunfo y su exaltación al Salón de la Fama. Para mí es un privilegio entregarle este reconocimiento, Tito, a nombre de la oficina de tus representantes Dolce Navarro del área de la escurría de Cuspey Alto, el niño mimado de esa área. Un privilegio estar aquí contigo, te voy a entregar este reconocimiento y de la medalla de la Cámara de Representantes, reconociendo su trayectoria, el niño mimado. Mi nombre es Manuel Natal y vengo también de parte de la Cámara de Representantes, de su presidente Jaime Perellón, y venimos a unirnos a esta celebración de pueblo y a darle gracias a Tito Trinidad. Gracias porque Tito logra lo que no muchos puertorriqueños logran, que es unir a este pueblo, que es que nos sintemos orgullosos de levantar esa bandera y de que cada vez que Tito pelea, usted sea de Cuspey Alto, o sea del barrio Frontón de Ciales, usted sea rico, usted sea pobre, siempre, siempre nos sentimos orgullosos de nuestro Tito Trinidad. Así que hoy, de parte de la Cámara de Representantes, los felicitamos a Tito, y Tito cambió la vida de muchos de nosotros, pero no fue Tito nada más, porque doña Irma, ¿cuántos de nosotros no le pedimos a nuestra mamá que nos preparara un caldito antes de ese juego, esa competencia es importante, ¿verdad que sí? Y cuando el caldito no funcionaba, venía el papá y nos azotaba con la guarnata, si no estábamos jugando bien, venía papi y nos pegaba una para que reaccionáramos. Así que Tito, nos cambiaste la vida mucho, nos sentimos orgullosos de estar aquí en la noche de hoy, y desde la Cámara de Representantes, gracias por ser el campeón de campeones y unir a este pueblo que tanto nos falta, unirnos bajo una causa, y esa causa, Tito terminó. Muchas gracias y felicidades a todos. Fuertes aplausos al señor Manuel Natal. Oye Tito, Tito, antes de... Oye, ahí está, las fotos aprovechen ahora, recuerden. Me siento bien contento de tener a todos ustedes aquí, del corazón que sí. Mi gente, los amo de corazón, de verdad, siempre, siempre, siempre lo he dicho. Yo también. Los amo de corazón, gracias, gracias. Miguel Conta según nosotros, que nos trajo como otra es donde amada. Sí. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.